El gobierno mantiene reuniones con entidades financieras en los últimos días para avanzar en un nuevo programa de financiamiento al consumo que reemplazará al programa Ahora 12 a partir de febrero. De acuerdo con fuentes oficiales, la Secretaría de Comercio y los bancos mantienen reuniones en las que se está definiendo especialmente cuál será la tasa de interés que tendrá el programa en esta nueva etapa. Lanzado en 2014 para incentivar el consumo, el programa Ahora 12 está vigente hasta el 31 de enero y ofrece 3, 6, 12, 18 y 24 cuotas en más de 30 rubros con una tasa nominal anual de 82,50% para comprar productos nacionales en cuotas fijas con tarjeta de crédito. La extensión del programa, que se denominará Cuota Simple, es una medida reclamada por las pymes para sostener los niveles de ventas y se espera que esté disponible para los principales rubros de consumo. ¡Gracias!